¡Hola! Soy Marta. Nuestra clase de hoy es de mantenimiento. Bueno, vamos a hacer abdominales y vamos a empezar directamente en el suelo. ¿Vale? Nos tumbamos de una manera lateral porque vamos a empezar con oblicuos. ¿Vale? Y vamos a elevar a la vez nuestras piernas y nuestro torso. ¿De acuerdo? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Ahora solamente con una pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos de lado. Y empezamos con las dos. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y con una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Nos vamos a tumbar. Y empezamos una básica. Empezamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos al medio. Brazos al medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ponemos las piernas laterales. El tronco mirando hacia arriba. Y subimos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cambiamos de lado. Subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. La próxima vez voy a contar en inglés ya porque el español como que... Venga, estiramos las piernas. No era broma, ¿eh? Era broma. Va, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Recuerda que siempre tienes que mirar hacia arriba. Abrimos las piernas en ranita y subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cruzamos una pierna y vamos con el codo a la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Flexionamos una pierna y la otra estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a hacer encogimientos. Subimos ahí, elevamos todo. Empezamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a hacer el mismo, pero alternando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos a tocar nuestros tobillos. Ahí, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y terminamos hacia arriba con la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Cómo os queda eso? ¿Cómo tenemos el abdomen? ¡Buf! Bueno, chicos, hemos terminado nuestra clase de hoy de abdominales. Espero que estés completamente plano como una tabla y que tengas un buen día. Un besito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.